...de la delegación jugada, desde el segundo aléxico agredido, cuando al recorrer los artículos de la internacionalización que íbamos a probar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus deseajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el asunto de nuestra independencia, para ser así, el héroe que a la fe de su patria, una nación, le fijó para siempre esta generosa norma, para todos y para el bien de todos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y la república pasada fue gestora, firmante y fundadora a este documento. Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Estil Darcura. Estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte, exprésate con arte. Arte Express, sábados y domingos a la tarde y a las 10 y 30 de la noche, por Radio Martín y a través de martinoticias.com. El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nació Radio Martín, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martín es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital.